Amigos, tenemos más noticias. La ley que busca que los delitos de corrupción en Panamá no prescriban continúa avanzando en el seno de la Asamblea Nacional. Esto a pesar de que su discusión ha generado polémica entre los diputados. Veamos. La Asamblea Nacional de Panamá aprobó por unanimidad en segundo debate la ley de imprescriptibilidad, un instrumento que debe ser aprobado en un tercer debate y sancionado por el presidente de la República, evitará que los delitos de corrupción prescriban tal y como ocurre en la legislación vigente. El debate del proyecto de ley 514 no ha sido fácil. Pros y contras se han presentado a lo largo de las discusiones. La segunda discusión se centró en cuestionamientos tan polémicos como establecer de por vida la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y que la ley no solo sea aplicable para los funcionarios que participen de estos actos, sino también para las personas jurídicas. Otra polémica que surgió durante el debate y que fue desestimada fue la intención de un grupo de opositor de incluir en el proyecto de ley un artículo nuevo que establece la suspensión de la investigación o proceso en el que el investigado o imputado solicite a una oficina pública la prueba que lo desvincula o exime de responsabilidad penal. Esta recomendación fue calificada por el diputado oficialista Adolfo Valderrama como un mecanismo para la impunidad. Eso limita a todo tipo de investigación y va en contra de la ley. Es un mecanismo de impunidad. Yo solicito una prueba que sé que no existe con la intención que se archive el expediente. Pedro Miguel González buscando la quinta pata al gato para que no se apruebe la ley contra la corrupción. Mientras tanto, opositores cuestionaron a los oficialistas de no querer que las empresas a las que se les compruebe actos de corrupción puedan contratar con el Estado. Tras una calidad de discusión, finalmente en el debate se aprobó una norma para inhabilitar la contratación con el Estado a personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por sentencia judicial definitiva por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, terrorismo, financiamiento del terrorismo o contra la seguridad colectiva. De inmediato analizamos este tema con Juan Carlos Arauz, el ex vicepresidente del Colegio de Abogados de Panamá. Bienvenido, señor Juan Carlos. Un saludo a todos los televidentes, Gustavo, y gracias por la oportunidad. Fíjense, necesario en estos momentos comenzar por explicar cuánto, en cuánto tiempo prescriben delitos, por ejemplo, de corrupción, delitos contra el Estado en Panamá. La controversia puntualmente existiría en que hay delitos como el abuso de autoridad o extralimitación de funciones que tienen penas muy bajas y que tendría una prescripción que rondaría a los seis años. Y adicionalmente existen otros delitos como el delito de peculado que tienen penas que superan los 15 años y tendrían alguna prescripción que ronda a los 30 años. El punto de atención en cuanto a la imprescriptibilidad que se debate hoy día en Panamá gira en torno a una desilusión, a una acumulación de frustraciones ciudadanas en el entendimiento que los delitos que en materia de corrupción bajo el sistema penal inquisitivo que es el sistema o el modelo penal que imperaba en Panamá años anteriores, tenía demasiados obstáculos o demasiadas complicaciones que retardaban justamente que una denuncia pudiese concluir con una sentencia que disipara o no la duda o la confirmación acerca de un hecho delictivo. Se busca que tarde o temprano entonces el delito de corrupción pueda ser penado. O sea que la ley establezca responsabilidades a las personas en cualquier momento donde estén investigándose. Y eso no pasa en Panamá. Forma parte de una exigencia ciudadana que una denuncia tenga una consecuencia. Y a raíz de los hechos, por ejemplo en los casos de Odebrecht, en los cuales la incorporación de figuras como la delación premiada y la obtención de beneficios procesales a raíz de las distintas confesiones va provocando que el ciudadano no vea una sanción real toda vez que se ve matizada en aquellos beneficios que la ley otorga. Y esa necesidad de ver la sanción es lo que se materializa hoy día en una exigencia en cuanto a la sanción visible de la sociedad que a través de distintos mecanismos como la imprescriptibilidad o como el aumento de las penas o como la posibilidad de que la administración encuentre hechos que merezcan la sanción, no haya recursos técnicos o dilaciones innecesarias en la investigación. Esto sin lugar a dudas va acompañado de la eficiencia de la investigación, la efectividad del órgano judicial en la forma en que sanciona y evacúa los procesos que se encuentran en curso. Por eso cada vez que se habla de herramientas de auxilio a la administración de justicia se tiene que hablar también de la eficiencia del sistema de administración de justicia, pero no por esto puede perder la necesaria discusión que involucra que los delitos de corrupción han causado una lesión a la sociedad como tal y esta lesión se traduce en que la población tiene que ver un resultado concreto en combate a este flagelo. Entonces, señor Juan Carlos, ¿quién le teme a esta ley? ¿Por qué buscan bloquear la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción? Hay que analizar el contexto político que vive Panamá en este momento y no menos cierto es que existe, estamos en un año preelectoral y en ese año preelectoral las distintas fuerzas políticas buscan ser las que presenten las iniciativas y que salgan a reducir sus propuestas como una forma de buscar la atracción del votante y ese es el punto que realmente hoy día eclipsa la tensión en Panamá que todo lo que se está presentando o motivando en las fuerzas políticas lo que buscan es ser las que puedan atribuirse frente a la sociedad la impulsora o la promotora de las distintas iniciativas de lo que la sociedad está reclamando que son mayores sanciones, mayores mecanismos de agilización y por eso el entorno del debate gira en torno también a cuál es la fuerza política que se va a endosar el hacer conexión con la sociedad y sus exigencias de mayor eficiencia en materia de castigo a la corrupción Fíjense también que en parte de las propuestas que se están manejando en el seno de la asamblea en su país está que hay algunos sectores que están pidiendo que no solo los funcionarios públicos que esto no prescriban la ley o las penas no prescriban las investigaciones solo a los funcionarios públicos sino que también estén llamados los corruptores, las empresas, los empresarios también es importante aclarar cómo quedaría el caso Odebrecht ahora con esta ley en caso de que se apruebe Claro, hay que entender que en materia penal el principio de la ley más favorable al reo siempre es lo que va a imperar es decir, ninguna normativa que surja a partir de estos debates será aplicable a casos que ya forman parte del sistema judicial Sin embargo, sí refleja todo este debate la lesión que ha dejado en la sociedad panameña los casos de corrupción como Odebrecht en los que los acuerdos de pena han provocado que la empresa ante la sociedad no tenga una sanción tangible y es eso parte del debate en lo que siempre que se toque el tema de mejoramiento de la administración de justicia que dará el recuerdo en el que las distintas empresas que formaron parte de la trama no recibieron la sanción en debida forma toda vez que la empresa sigue licitando con el gobierno sigue ostentando obras y esa es parte de cómo se vuelve a recuperar la confianza en la sociedad a partir de la creación de herramientas legislativas pero será parte de la historia panameña en la que no se puede olvidar que estas empresas formaron parte de los actos de corrupción y no obtuvieron ante la sociedad una sanción realmente ejemplarizante Señor Juan Carlos ¿qué pertinente entonces esta ley en los actuales momentos en Panamá según su punto de vista como jurista? siempre va a ser eficiente en la medida que la motivación que entraña estas iniciativas legislativas son producto de la reflexión ciudadana y esa reflexión ciudadana ha causado o ha provocado que el poder político preste atención entendiendo que la formación de una ley en ese proceso político la ciudadanía hasta este momento no tenía un mayor control o injerencia toda vez que las iniciativas ciudadanas eran descartadas y el poder político dominaba la agenda legislativa y hoy día este proyecto lo que se ha generado es una nueva corriente en torno a que de la misma sociedad empiecen a surgir las propuestas de mejoramiento y que esa propuesta de mejoramiento si hace en conexión ciudadana van a forzar al poder político a prestar atención y a llevarlo hasta que se convierta en una ley de la república y ese es el real aporte que se puede obtener de este proyecto de ley quería aprovechar también para preguntarle en qué bueno cómo está manejándose y qué perspectivas se tienen en los actuales momentos en la sociedad panameña sobre la crisis institucional las diferencias que existen entre los diferentes poderes entre el poder ejecutivo el legislativo y el judicial y también el retraso en la designación de los magistrados de la corte claro yo lo identifico más que como una crisis política este es un desafío de poder en torno a que las distintas corrientes políticas están logrando ubicar sus piezas dentro del ajedrez político para esa carrera frente a la renovación de las autoridades a los cuales Panamá se va a enfrentar en el próximo año y eso justamente es lo que determina que existan pesos y contrapesos que en este momento determinen el surgimiento de frentes de oposición de forma más contundente a las iniciativas del gobierno y la búsqueda del gobierno de alguna manera de mantener el poder a lo largo del último año de gobierno frente al desgaste que obviamente está sosteniendo Bueno, muchas gracias de verdad señor Juan Carlos Arauzo ex vicepresidente del Colegio de Abogados de Panamá por este amplio reporte también que nos da y su análisis y su opinión sobre la situación actual de la polémica que ha surgido en el seno de la Asamblea Legislativa del Congreso Panameño donde en estos momentos se está discutiendo también está avanzando la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción muchas gracias a usted y un saludo a todos amigos con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias con más noticias con más noticias